Esta mujer de nacionalidad venezolana llegó al país hace seis meses y recién el pasado miércoles dio a luz en la maternidad del Guasmo de Guayaquil. Al parecer la situación económica por la que atraviesa en su país le habría motivado a vender a su pequeño hijo a una ecuatoriana. Quienes conocieron el hecho dieron aviso a la policía especializada en menores, quienes procedieron a detenerlas. Nos encontramos aparentemente en una flagrancia por una presunta adopción ilegal. Se ha tomado contacto con el señor fiscal de turno quien ha dispuesto la detención de tanto la persona que habría entregado al niño como la persona que recibió al niño. Una presunta adopción ilegal. Las féminas fueron llevadas a la fiscalía y puestas a órdenes de las autoridades competentes. Al parecer las mujeres tendrían que ser juzgadas por el delito de adopción ilegal tipificado en el Código Integral Penal en su artículo 91, numeral 5, según un entendido en la materia. Las personas que traten de comercializar, vender para cualquier fin a una persona, merecen una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Según el artículo 91, los numerales primero y quinto, habla de la adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes. Pero luego de la audiencia de formulación de cargos, el juez de delitos flagrantes, doctor Hermes Jiménez, tras escuchar las circunstancias de los presuntos hechos y alegatos por el cual intentaba vender a su pequeño, decidió otorgarle a la ecuatoriana medidas sustitutivas por el presunto delito de tentativa de secuestro, por lo que le prohibió la salida del país y deberá presentarse cada 15 días ante la fiscalía, mientras que la venezolana le dispuso la libertad, no sin antes haber notificado de dicha situación a la embajada de su país. El niño de un día de nacido fue trasladado hasta el hospital Francisco de Casa Bustamante de Guayaquil. Aquí está siendo evaluado por los galenos de esta casa de salud. El caso con el niño recién nacido está en una situación de riesgo y vulnerable por su condición de recién nacido. Se le va a dar todo el apoyo pertinente, se le suele abordaje. Una vez que el niño se recupere, será dado de vuelta a su madre. Informó Carlos.